... Nosotros hace tres años empezamos a dar un premio que es el premio al empresario del año. La historia básicamente fue que discutimos mucho con el directorio como esta línea divisoria entre los emprendedores y los empresarios y por qué los emprendedores son vistos como a lo distinto a los empresarios. Y ese debate nos llevó a decir que en realidad lo mejor que nos podría pasar es que esa línea desaparezca, que ser emprendedor y ser empresario en el fondo sea lo mismo, que los empresarios para los emprendedores muchas veces son de aspiración y que para los empresarios los emprendedores son un poco la esencia de aquello que les permitió construir sus compañías. Entonces lo que nos producimos, como creo que los buenos emprendedores, dijimos en vez de simplemente debatir y discutir esto intelectualmente, ¿por qué no reconocemos a aquel empresario que representa los valores que los emprendedores queremos ver en el empresariado de la Argentina? Y dijimos, bueno, ¿a quién reconocemos? Y así fue como el primer año nos conocimos a Pagani, hace dos años nos conocimos a Pablo Lorroca, el año pasado a Federico Obrán, y este año vamos a reconocer a Carlos Villas. Más allá de que ahora les voy a leer un poco el perfil de Carlos, que es una persona bastante poco conocida, que creo que eso es uno de sus atributos con los cuales decidimos elegirlo. Realmente el proceso que hacemos en el ENDEOS en el directorio, invitamos también a los empresarios que estuvimos reconociendo en el pasado, a Paolo, a Pagani, a Federico Obrán, los invitamos a participar del proceso de votación también. Y lo que hacemos es discutir qué valores queremos reconocer. Y en el caso de Carlos, lo que nos pareció, yo cuando me junté con él a contarle que lo habíamos seleccionado, mi primera gran sorpresa fue su emoción de que lo habíamos seleccionado. Nuestro miedo en general es que nos digan, ah, no, no puedo ir, qué día es, no, bueno, no me interesa, gracias, mándenme el premio. Y en general lo que nos sorprendemos es que pasa todo lo contrario. Y en el caso de Carlos lo que quisimos reconocer fue, primero un enorme espíritu aventureño. Es una de las cosas que contaba cómo en el sur está tratando de hacer todo un proceso de ingeniería para generar riego, en zonas que en general naturalmente no podían ser cosechables. Y hablábamos también de su compromiso, de cómo en el largo de los años toda la generación del Grupo Bender fue invirtiendo, a pesar de los barribenes de la Argentina, cómo siguieron invirtiendo una y otra vez creyendo en la Argentina y apostando en el largo plazo. Y eso es lo que un poco queremos reconocer. Carlos, cuento un poco su perfil. Carlos nació en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en 1949, es hijo del arquitecto Carlos Mías y María Luisa Bender, reconocida directora de cine que muchos conocemos. Pertenece a la quinta generación de la familia Bender en la Argentina. Estudió Economía en la Universidad de Salvador hasta cuarto año. Y en 1973 decidió ir a Londres a trabajar. Después de dos años volvió a la Argentina y en 1977 con un grupo pequeño de socios hizo su primera experiencia de emprendedora empresaria al comprar Aguila Semi. En 1981 fue convocado para incorporarse al Grupo Bender cuando ocupó la presidencia de cervecería y mantería Quilmes desde 1995 hasta el 2006. Y durante 30 años desempeñó los cargos de presidente y director de todas las compañías del Grupo Bender en Latinoamérica. Además fue director externo de Telefónica Argentina y de la Universidad de Seguros entre otras compañías. Actualmente, y esto creo que nos va a sorprendernos, en general son estas compañías que ya no sabía de existir, nunca escuché ese nombre. En la actualidad dirige el Grupo Miex que ha incursionado en los sectores de minería, energía, alimentación, agroindustria, negocios inmobiliarios, agropecuarios y ocupa entre otros los siguientes cargos directivos. Presidente de Patagonia Gold que hace explotación minera. Presidente de MB Holdings, Presidente de Agropecuaria Cantomi que hace explotación agrícola y ganadera. Accionista de Sociedad Argentina de Energía Sociedad Anónima. Accionista controlante de San Miguel. Accionista de Energy Energy, una empresa líder en el sistema de setas de combustión de hidrógeno. Miembro de accionista de Quilbés con oficinas en Nueva York, Londres, París y Sud. También es miembro de la condición directiva de la Asociación Amigos de Inclusión Nacional de Villas Artes y también cofundador y vicepresidente de AIA, la Asociación Empresaria Argentina, que es la asociación de empresarios más representativa del país que representa a las 50 compañías mayores de Villas Artes. Pero de vuelta, en general cuando nosotros elegimos algo, no lo elegimos por todo este currículum. Este currículum nos resulta atractivo, pintoresco, pero no es la razón por la que elegimos algo. En general nos elegimos por sus valores. Y desde luego creemos que los valores que queremos promover son la inversión a largo plazo, es creer en la Argentina, es apostar a generar valor, a impartir en la industria, a innovar y a ser un aventurero como creemos que Carlos Miel representa para todos los emprendedores. Así que voy a invitar a Carlos a que pase. Carlos, a la hora. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Enteor, a los empresarios amigos que eligieron, a los empresarios, a los entrepenores, perdón, a los emprendedores que me eligieron, a todos les agradezco muchísimo y tengo un gran honor de estar acá recibiendo este premio. Siento en este día un especial reconocimiento para mis padres, mis abuelos, tíos, mis hermanos, primos, varios de los amigos que están acá y los profesionales que me acompañaron durante 35 años de trabajo que compartí en el Grupo M. Fueron ellos los que me enseñaron y me informaron en los principios y los valores en el mundo empresario y en gran parte es a ellos a los que les debo este premio. Ellos me enseñaron la forma de hacer negocios, la honestidad, los valores que el BIC no justifica a los medios, enero leas a los demás, lo que no te gusta que te hagan, en el trabajo, con seriedad y profesionalismo y en definitiva que hacer las cosas bien pago. Me inculcaron la ética, los principios y los valores son más importantes que la tasa de retorno. Me enseñaron también sobre los privilegios como también la serie de las obligaciones, sobre las formas como así también de los modos, del respecto de la responsabilidad. que la prepotencia del dinero y el poder no nos llevan a ningún lado. Son estos los valores a los que hoy la Argentina necesita más que nunca. Quiero a su vez felicitar a todos los emprendedores que hoy nos acompañan por su coraje y su valentía por asumir el ritmo empresario, columna vertebral del sistema de la libre empresa, especialmente en una Argentina donde las reglas de juego no son permanentes en el tiempo, la falta de instituciones, la seguridad jurídica y la falta de mercado y capitales hacen muy difícil la sobrevivencia para el empresario y el emprendedor. Como ustedes saben, yo vengo de un grupo familiar como lo dijo Andy que en el 2006 después de casi 130 años en la familia se vendió la transnada insignia que era la sobrevivencia para mí ahí terminó una etapa donde mis antepasados fueron los verdaderos emprendedores de entonces. El primer randler que vino a Argentina era enfermo tiene una enfermedad de tuberculosis y el médico le dice que cruzara el Atlántico porque el Ecuador le decía bien. Bueno, llegó a Argentina le encantó nuestro país y se vino de un pueblo Bamberg en Alemania cuando se encontró con una señora cuando se casó y empezó a fundar una destilería y después la saliciería y bueno, nosotros fuimos continuadores de un proyecto que llegó al grupo nuestro a ser uno de los grupos más importantes de Argentina. Para mí ahí se termina realmente ahí empieza para mí una nueva etapa con la venta se abrió para mí y mis hermanos otra etapa la de otro grupo emprendedor que empezó nuevos proyectos y desafíos que probablemente algunos nunca hubieran insistido de haberse ido aquí y que seguramente ustedes solo conozcan a algunos que salieron bien y no sepan lo que salieron tan bien. Invertimos en la agroindustria como dijo Andy en San Miguel es una compañía que es el primer empleador de Tucumán que exporta limones en energía en una compañía que tiene centrales hidroeléctricas y térmicas invertimos en la alimentación también tuvimos equivocaciones trajimos la cadena de Burlón King abrimos 60 locales la vendimos por un dólar en el 2001 nos agarró la crisis explotamos rural abrimos shopping centers me metí en ellos en minería algunos amigos acá me decían cómo te metes en minería cuando en minería son las grandes compañías y son tamaños que son imposibles de hacer bueno yo viajaba a Chile porque era director de la cervecería y siempre al lado mío venía un australiano un americano hablando de minería y la verdad que yo un día me puse a pensar que así son las ideas que nos gusta emprender cosas pensé digo no puede ser que yo creo en Dios Dios le va a poner todo el oro la plata a todos los chilenos y la argentina no hay nada era poco probable bueno contraté un geólogo y le dije bueno salgamos a ajustar proyectos bueno ahí empezamos hoy varios años después tenemos una compañía que cotiza en Toronto cotiza en Londres tenemos un equipo geólogo de primera línea y estamos por empezar la producción de oro el 22 de noviembre y estoy muy contento de haberlo logrado pero bueno no fue ninguna genialidad sino ver una realidad con sentido común porque la argentina no iba a dar nada y los chilenos iban a dar todos los recursos naturales el campo ese que decía Andy me da mucha satisfacción porque el desierto totalmente es entre Cholechuel y Conesa en medio de la Patagonia no había nada nada no había proveedores no había contratistas bueno formamos equipos desembarcamos ahí hoy pusimos 8.000 o 9.000 kilos de maíz hacemos sordo hacemos soja hacemos trigo girasol campos que no había nada y la satisfacción que yo tengo es que el día de mañana ese campo será el de mis hijos pero bueno la Argentina produce un poquitito más hay algo en la Argentina que si no es nosotros seremos administradores temporarios pero la realidad es que la Argentina produce más así que yo digamos ese proyecto especialmente me gusta muchísimo así que espero que las próximas generaciones de hijos y sobrinos que acá están lleguen adelante estos proyectos pero por encima de todo respetando los valores y los principios bueno ahora voy a entrar en otra parte porque bueno seguramente los emprendedores que hoy nos acompañan son y serán los emprendedores del futuro déjenme el atrevimiento de transmitirles algunas ideas esto voy a hacer a título personal porque me hago cargo y asumo la responsabilidad de una autocrítica que algunas de estas ideas en mi generación no pudimos no quisimos o no nos dejaron nos llevar a cabo si analizamos un poco la historia de la imprecidad argentina en los últimos 70 años vemos claramente que algo mal hemos hecho cada vez somos menos cada vez nos escuchan menos y cada vez tenemos que dar una imagen algo tenemos que cambiar y creo que yo tengo muchas expectativas que por eso quería poder aprovechar esta reunión de hablar de los pobres que sean los pobres que tengan el desafío que en mi generación no supimos y no pudimos hacerlo es realmente que todo esto que yo acabo de decir lo cambio algunas ideas que mi primera conclusión es que el país necesita un empresariado nacional por sobre todo unido hoy tenemos un empresariado argentino dividido en la cantidad importante de las asociaciones cámaras uniones federaciones organizaciones etc que en definitiva hace que nadie tenga la completa representación para defender los intereses del conjunto del empresariado dividir para reinar también hemos estado mucho tiempo divididos campo campo industria de evaluadores de tipo cambio bajo retenciones subsidios proteccionistas etc cada uno empujando por su interés personal o de la empresa nadie pensando en el bien común esta unión que yo decía tiene que estar basada en pilares fundacionales como la construcción de un proyecto país a largo plazo sin un sector prevaleca sobre el otro donde el denominador común sea un país mejor y que los intereses de la nación estén por los intereses particulares de una empresa otro pilar de esta unión es la solidaridad empresaria hoy por ti mañana por mí la realidad es que siendo la Argentina a lo largo de su historia un país con enormes maibines para generar confianza y previsibilidad los empresarios siempre han buscado soluciones individuales sin preocuparnos qué le pasa a nuestros vecinos ahora cuando tenemos nosotros un problema pretendemos que todos nos apoyen esa falta de sororidad tiene mucho a ver con los miedos y con el no que ve estás por las consecuencias que podemos tener por pensar el instinto y decirlo la unión hace la fuerza tenemos que unirnos la segunda conclusión es la participación empresaria en la política tenemos que enfrentar nuestras ideas si no somos nosotros personalmente por no tener vocación política igual sepamos formar dirigentes que nos represente igual que el sector sindical está representado el mejor ejemplo que yo tengo es como dije la familia que era la Argentina hace 130 años por la familia hace 200 años no hay uno diputado senador concejado ni uno y un gran sindicalista que yo tengo mayor respeto por los sindicalistas era Saúl Obaldini que probablemente los jóvenes no lo conozcan pero los más viejos lo conocían era Saracero y él accede a ser diputado nacional entonces claro si no ocupamos los espacios pasa lo que nos pasa que realmente el sector privado no está somos parte importante de la matriz de crecimiento de nuestro país y tenemos la responsabilidad de transmitir ordinarias políticas públicas para terminar creo que el sector privado es el motor de crecimiento y nuestro país necesita muchos hombres y mujeres como ustedes emprendedores que con iniciativa creatividad imaginación que arriesgando su tiempo dinero conocimiento sueñen y convierten en realidad las oportunidades que nuestro maravilloso país y el mundo les ofrece para sus proyectos hoy más que nunca la Argentina y en particular la Fundación Endeavor necesita el apoyo de todos nosotros para que podamos generar entre todos cada vez más pequeños medianos y grandes emprendedores que son el motor de la creación de riqueza empleo y desarrollo único camino para convertir la desigualdad y la pobreza muchas gracias por el mercado de lo que nos ha llevado muchas gracias gracias muchas gracias y muchas gracias